El problema nos dice que resolvamos esta integral impropia, comprobando antes que es convergente. Bueno, es una integral impropia de segunda especie, porque veis, para el valor x0 tiene un punto de discontinuidad y para el valor x2 también lo es. Entonces, lo que vamos a hacer para demostrar que es convergente, vamos a estudiar la función en los entornos de los puntos de discontinuidad. Si x es igual a 0, la función sería equivalente, sustituyendo esta x por 0, sería equivalente a esto, x por 2. Si lo separamos, pues 1 entre raíz de 2 por 1 entre x, y aquí pongo elevado a la 1 medio. Entonces, hay unas integrales tipo impropias que deberemos de saber que son estas. a, para compararla con ellas, ¿no? a b, 1, dividido x menos a, a la p, esta integral, si, la hemos utilizado otras veces, pero lo recuerdo aquí, si la p es menor que 1, entonces es convergente. Claro, si vemos, bueno, y lo pongo en otro caso, ¿no? Si p es mayor o igual que 1, pues es divergente. Si es menor que 0, no es, no es impropia. Bueno, entonces, en nuestro caso, pues sería este, ¿no? Porque esto es lo mismo que poner, esto es la constante que no interviene, m, y esto es lo mismo que poner, x menos 0, elevado a 1 medio. O sea, que la p sería 1 medio, y por lo tanto, si tenemos esta como integral tipo, pues para la p, en nuestro caso, la p, 1 medio menor que 1, pues esta es convergente. Entonces, podemos decir que la integral que nos proponen es convergente, pero solo en el punto 0, convergente en x igual a 0. Vamos a hacer algo parecido en el entorno del punto x igual a 2, que es el otro punto de discontinuidad. Si volvemos a estudiar la función, y en el caso de 2, pues esta función es aproximadamente igual, sustituyendo la x por 2, en donde, si lo separo ya a la constante, y la otra parte lo pongo como 2 menos x elevado a 1 medio, pues ahora podemos utilizarla, para compararla, esta otra integral, de a a b, 1 entre b menos x elevado a p, pues esta integral, si la p es menor que 1, pues es convergente. Y si la p es mayor o igual que 1, es divergente. Por lo tanto, el problema que tenemos nosotros, esa b es un 2, y esa p es un medio. Por lo tanto, la p en este caso, es más pequeño que 1, y por lo tanto, es convergente, también en el entorno, de x igual a 2. Entonces, si es convergente en 0 y en 2, que son los puntos de discontinuidad de la función, pues es una integral impropia convergente. Vamos a resolver. Para resolver esta integral, tenemos que hacer un cambio de variable, que vamos a explicar. cambio de variable que deberemos conocer, me lo pongo aquí, si tenemos en una integral, expresiones del tipo, x menos a, b menos x, nos tendremos que tener presente el cambio, x menos a, igual a b menos a, seno al cuadrado de t. En nuestro caso, la a es 0, y la b es 2. Por lo tanto, el cambio que vamos a hacer nosotros es, x igual, b menos a, que será 2, por seno, al cuadrado de t. Ese es el cambio. Y ahora vamos a prepararlo todo, para resolverlo. primero, primero la diferencial de x, derivamos, 2 por 2, 4, es una potencia de seno, seno de t, por la derivada de la base, coseno de t. Y luego, los límites de integración, si la x es 0, entrando en el cambio, con la x, 0 igual, a 2, seno al cuadrado de t, pues si el seno es 0, la t tiene que ser 0. Y luego, cuando la x es 2, entrando en el cambio, x2 igual, a 2, seno al cuadrado de t, si el seno es 1, pues eso significa, que la t es pi medios. Por lo tanto, nuestra integral nos queda, ya una vez que introducimos el cambio, es, los límites de integración, cuando es 0, la t es 0. Cuando es 2, la t es pi medios. Diferencial de x, copiamos, 4, seno de t, coseno de t, aquí no lo he puesto, diferencial de t. Y ahora en el denominador, tenemos raíz cuadrada de, la x será 2, seno al cuadrado de t. Y ahora, 2, menos la x, seno, 2, seno, 2, seno al cuadrado de t. Y ahora vemos que se va a simplificar mucho, porque, mirad, 0, pi medios. Y aquí tendremos, este 2, que lo podemos sacar factor común, con este 2 hace 4, raíz cuadrada de 4, pues es 2. que ya lo saco de la raíz. Y luego, el seno al cuadrado, y aquí me quedará 1 menos seno al cuadrado, que es el coseno al cuadrado, y entonces, como me va a quedar una raíz cuadrada, de seno al cuadrado, coseno al cuadrado, pues se va a ir, porque sería lo mismo, entonces al final me va a quedar, un 2, 2, 4 entre 2, 2, de 0, a pi medios, y solamente va a quedar la diferencial de t. La integral de la diferencial de t es t, el 2, claro, de 0 a pi medios, 2, por pi medios menos 0, el resultado de la integral convergente, es pi.